Con él vamos a cantar la canción ranchera del señor Rafael Elizondo, Alma enamorada. Tengo el alma enamorada, no me hace pensar en el corazón, de soñarme noche a noche dueño de tu amor. Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien, si me das toda tu vida, yo te la doy también. Y si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño, y que no hay más amor, porque mi corazón morirá por ti. Yo no sé si tú me quieres, pero yo te puedo esperar, si me dejas esperando, me puedes matar. No me digues tu mirada, porque yo la quiero soñar, y mi alma enamorada, así te quiere amar. Y si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño, y que no hay más amor, porque mi corazón morirá por ti. Gracias.